¿Se acuerdan de Pulgarcito? Él es nuestro luchador. Tenía quemaduras de tercer grado de las cuatro patitas. Ahora se encuentra con las patitas delanteras totalmente recuperadas y las patitas traseras que están en lo último de la herida. Como ya está, como se dice, casi el 100% curado de esta garrita, él ya empieza a buscar su comida, ¿no? Pero son ya leves lesiones, ya no es quemadura, como las tenía él en las cuatro patitas. Se puede decir que se ha curado, bueno, un 70% a 80% ya está él recuperado de todo lo que son las quemaduras. Gracias a las donaciones que nos han dado las personas de buen corazón de nuestro departamento y también personas del extranjero, es que Pulgarcito se está recuperando. Sus donaciones han sido bien aprovechadas y él se los agradece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!